Daniel Quintero se despacha contra Gustavo Bolívar. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Fuego amigo al interior del petrismo después de la estrepitosa derrota en las elecciones regionales del domingo pasado. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, reacciona a la lectura de Gustavo Bolívar, excandidato a la alcaldía de Bogotá sobre la derrota del petrismo en las elecciones regionales. El líder del partido independiente no se guardó nada contra el ex senador, asegurando que se debe incluir en esa autocrítica. Para corregir el rumbo se necesita autocrítica, aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana. El pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna, dijo Bolívar en su cuenta de X, criticando la falta de democracia interna. Incluso el excandidato a la alcaldía de Bogotá aseguró que existe un autoengaño sobre los resultados de las elecciones regionales, que solo conduce a peorar las cosas. Finalmente dijo, en caso de no poder hacer una futura coalición legislativa, nos toca fusionar personerías para sobrevivir. El exalcalde de Medellín respondió durante el excandidato en Bogotá, quien ha sido crítico en su liderazgo en la capital de Antioquia. Bolívar dentro de esa autocrítica, es momento de incluirte. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Además, Quintero le reclamó a Bolívar por los maltratos que ha recibido de su parte, los cuales digo que son más los que han recibido del establecimiento. ¿Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados que vos por el establecimiento? Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido, agregó el exalcalde y líder de independientes. Finalmente, el exviceministro de las TIC se refirió al posible fin del pacto histórico. Si el líder arregló el pacto de cara al 26 está en tus manos, el pacto ha terminado. El fuego amigo al interior del petrismo ocurre después de una derrota contundente en las urnas, en la cual sacaron menos de la mitad de los votos que lograron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El fuego amigo al interior del petrismo ocurre después de una derrota contundente en las urnas,